el día de hoy tenemos un vídeo súper importante súper interesante y es que como ven estamos de noche estamos de noche hoy día sábado 30 de octubre se está haciendo una bicicleteada de la municipalidad de san miguel que se llama el bici halloween a vísperas ya de realizar el día de halloween que es el 31 de octubre aquí en el perú sumado el día de la ocasión criolla la municipalidad está organizando esta bicicleta así para la moda diversión como ya saben para motivar a la gente a utilizar la bicicleta como medio de transporte y porque no divertirnos un rato así es que espero que les guste esta ruta totalmente nueva interesante no sé si haya temática de disfraz no leí eso en la consigna así es que no me estoy yendo disfrazada pero ya estoy yendo con mis luces aquí y con mi luz trasera y aquí vamos a empezar la ruta y acompáñame ya estamos en camino el cruce para ingresar es este el punto de llegada mejor dicho es en cruce de precursores con insurgentes como la vez pasada en la bicicleteada que tuvimos aquí en la municipalidad ahí están ve las lucecitas ya hay gente y hay gente que se está agrupando ojalá que no demore mucho en salir la ruta es 15 kilómetros de ruta dentro del distrito de san miguel creo yo no sé cómo va a ser eso porque para los que no saben de acá miranflores más o menos son ese tramo entonces yendo por toda la costa verde no es que es una línea larga entonces yo creo que no va a tener problema y el copi el copi vean gente ya llegó todo el mundo ahí está la policía así es que vamos a estar muy bien los bordados no hay gente disfrazada por lo cual me siento tranquila pero está bien está interesante no no ah no 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 1, 2, 3 y viene por fin Ya está, por fin salimos, por fin Lo bueno es que acá se va a una velocidad normal No como la de la Municipalidad de Lima que va a ser por lento Ay, qué lindo se nos ve todos iluminaditos En adelante hay un 4x4 de la Municipalidad Donde nos está lógicamente abriendo el pase A mí me da muchísima intriga Cómo vamos a hacer 15 kilómetros dentro de San Miguel Dando vueltas Pero vamos a ver cómo va Ya está, por fin está abriendo un paso no moderado Y ahora sí Eso es lo bueno, al menos los paseos Los paseos que han hecho de la Municipalidad Sí están más tranquilos Al menos para poder andar Porque de la Municipalidad es bien, ¿no? Porque si mal no recuerdo en el último paseo que hicimos O sea, fue un trabajo de mi paciencia más que otra cosa A ver, vamos a ver Sí, está bien adelantita Han avanzado rápido Yo sé que igual en este paseo también tienen policías delante O sea, es lo mismo que en la de la Municipalidad de Lima Pero como primero en la Municipalidad de Lima Primero tenemos a la policía Luego tenemos a Ciclolima Y luego venimos nosotros Claro, acá están unos desplazos Acá no se quedan grupos Ajá Entonces eso es lo que Entre la policía y Ciclolima Lo hacen más lento para todo el resto de atrás Estoy yendo tranquilo Pero moderado Al menos no es estresante Como antes Ya, es que lindo Se ven todos iluminaditos Está bien, bien bonito Ya ven que importante es llevar luces gente Y los que tienen la reflectante Se ven más Porque en callecitas Como en las que estamos pasando Por muy metidas Hay ocasiones en las que no hay luz Entonces si no hay luz Y vean que aquí hay una ciclovía No se les ve No se les ve Y no se pasa un auto Y ahí es donde ocurren los accidentes Uy, llegamos a la marina Uy, honey No, la marina no Este es fósil Este es fósil No, la marina no Hemos dado una vuelta Vamos a volver al punto de inicio Gente Estamos acá en el cruce de precursores Con la avenida Fossett Y todos los autos Nos estarán aumentando la madre ahorita Ahora vamos a ir para la marina Creo 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 Ay, miren con ese bebé Con su lucecita navideña Sí Tan bello Un gordito Vamos para acá, ¿ya? Ahí está Para que se vea el gordito Ahí está el gordito Todo un bebé Ahí donde lo ven Tiene una cadenita Que lo sujeta A la A la cesta, ¿no? Y el señor va con la paciencia de la vida Bueno, es que estamos yendo todos Con la paciencia de la vida Ay, tiene su chaleco reflectante El gordo Me mató Eso lo voy a conseguir a mi hijito Tan lindo Miren qué belleza Es un bebé Estamos Límite con Callao Este es San Miguel Límite con Callao Curiosamente Curiosamente La música cambió A salsa Cura No 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 La ciudad de Guadalajara eso es imposible, tienen que ir más rápido no, no se escucha no se entendió una mierda señores, por favor mantendrános un poco la distancia se están aglomerando, se van a acidentar es que va muy lento, va muy lento no, es que es demasiado pero la camioneta tiene que ir más adelante claro, tienen que ir más, no, no se puede claro, ya no se puede pero que vaya más rápido pero para aguantar, para tener el equilibrio tenemos que ir más rápido puede decir, no nos caemos no se puede parar bicicletada nos van a liar, los autos la señora va parada me muero por todo ya, que las policías también le metan yo siento que va a ser igual ah, sí, pero le metieron un poco más le metieron un poco más sí, ahora sí están yendo más rápido vamos a ir por Urraca y el Pacífico me parece mira, eso está bonito para acá ve, también acurrunku 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 está como para decir, no, ya canten todos es pasada chica ay, la señora me mata ella está viviendo su fantasía Marley Morrow parada en la camioneta con el micrófono en la mano mírala, mírala ay, no es que no sé si se llega a ver en el video pero la señora está a todo quedada de la canción de la música la vive está que la vive ella hay que ir un toque de espacio sí, porque si no vamos despacio no se abren o sea no nos espaciamos entre nosotros llegó ahí va la señora del lado y me mata la señora me mata la señora ella tiene un fan en mí por la actitud que le está dando a tal paseo ahí están ya miren qué lindo se ve todos iluminaditos ahí está ahí está ahí está ahí está dos tres y viene por ti tres cuatro cierra la puerta cinco seis como un crucifijo siete ocho mantente se despierta nueve diez nunca más dormirás que lindo me encantaron los nenes acá vamos a cruzar universitaria no sé si vamos a entrar por universitaria que por el espacio yo lo haría pero dudo mucho porque esa venida principal no creo que la vayan a cortar por nosotros esta es universitaria tú en serio me sorprende que a estas alturas del partido haya muchas personas que aún no no controlo ese equilibrio si me dejo entender y lo digo por el timón, por el movimiento del timón acá expletan abajo así es que hay que frenar un poquito nomás porque se viene otro rompe muy bien el maestro Tiene que ir a la policía para que nosotros podamos adoncer Oh, vamos a salir por Rivaguero, vamos a salir por Rivaguero Ya de acá salimos a la marina y ya estamos en el parque Ay, yo callo, yo bebé Un gordito, un gordito Amo, amo, amo el collar de luces que tiene el perro en el cuello Yes, bitch, miren, estamos en pleno del día de la marina en la noche ocupando toda la pista Yes Uy, nos está aumentando la madre No se ha frenado, my gosh, yo dije se frena ahorita Es que no se puede frenar acá, pues Estoy fregando Vamos a tener que dar la vuelta Creo, no sé cómo va a ser, ¿cómo va a ser, Hany? Hay un eventito acá en el parque ¿A dónde nos vamos? ¿Al parque de leyendas? ¿Qué es esto, chica? ¡Si yo de frente! No, vamos a pasar el parque de leyendas Ok, fue un film Y no, 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 no ¿Qué es esto, chica? ¡Muchas! ¡Muchas! Ya vamos a llegar a Venezuela Se acaba de parar mi GoPro gente Para variar Así es que Vamos a terminar la ruta Sí, seguimos la ruta Todavía no ha terminado Estamos entrando a Venezuela ¡Llegamos! ¡Llegamos! Una de las dos bicicletas Un tambán que se van a sortear el día de hoy Esta noche Le demos también Productos para sus bicicletas Como luces Que se están golpeando Accesorios para que puedan ustedes celarlos Y así Reforzar la seguridad En las calles Al transportarse por las noches Dado que La recomendación Que nos dan nuestros amigos De la pandemia del Perú Es Usar luces Delanteras Posteriores Reflectivos Llegamos gente Para variar Se apagó la voz Pero Justo O sea Una cuadra más atrás Se cayó una persona Se lastimó Por parte de nuestros emprendedores San Miguel Y es porque Como yo paso por acá seguido Creo que no ha visto estos Los palos de Edén Vean Aquí Ya Creo que no han visto los palos De la ciclovía Creo que no lo vio Y como no lo vio Se han apoyado durante el recorrido 15 kilómetros Realmente Las condiciones físicas Hay gente pidiendo a Chepe en el camino Vamos a hacer sorteo Vamos a hacer sorteo Vamos a hacer sorteo Acá Hay una feria Y queremos agradecer Está de manita Para allá está Plaza Sobrebel Ok gente Ya llegamos Como ya les había comentado Ya acá detrás mío Están haciéndole el sorteo Yo por lo personal No participo en los sorteos Porque generalmente sortean Bicicletas Accesarios para bicicletas Que yo tengo Entonces Prefiero Que el ticket Lo lleven otras personas Y que lo lleve realmente Alguien que lo necesita Entonces yo por eso No participo en los sorteos Sé que van a sortear Una bicicleta montañera Luces O sea Todos los accesorios Que uno necesita Para viajar de noche Para lo cual Está tranquilísimo Estaba muy bonita Estaba muy bonita La ruta No nos hemos perdido nada Con el tema De la cámara Que se me apagó Porque cuando entró Para Venezuela Hice una vuelta en U Y volvimos a salir Y volvimos a salir Por este lado de acá Que ya habíamos estado De ahí hasta la Marina Entonces no nos hemos perdido nada Técnicamente En lo que es ruta Para que lo puedan conocer Para los que viven Fuera del distrito de San Miguel O también fuera del Perú Muchas gracias por ver el video Te dejo mis redes sociales En la parte de acá Para que me sigas Mi segundo canal También que es especial Para gamers Te lo dejo en la descripción Para que te pases por ahí Recuerda que ya tenemos bolos De la marca Femina Y también bolsos Que son de la marca Femina Para que te pases Por la tienda virtual Femina.com Que te lo dejo aquí Para ver toda la merch Que ha llegado nueva Para ciclistas urbanos Como siempre Para la comodidad de todos Y una excelente calidad Y buen precio Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima